¿Qué creen? Se escapó otro en helicóptero. Bueno, ¿qué no aprenden? Está llegando información de París. Un gángster francés escapó de la cárcel ayudado por hombres armados y un helicóptero que aterrizó en la prisión. ¿Quién cumplía una condena de 25 años en una prisión al sur de París por un robo a mano armada que salió mal y provocó la muerte de una mujer policía en 2010? Es uno de los gángsters más infames del país con una larga carrera criminal. Está inspirada en películas de Hollywood, dice la autoridad. Este fue un escape espectacular. era una unidad de comando extremadamente bien preparada que usó drones para inspeccionar el área de antemano. Dos hombres armados saltaron del aparato para liberar al preso y se encontraba en uno de los reclusorios. La ministra francesa está señalando que un tercer hombre armado se quedó en el helicóptero con el piloto que había sido tomado como rehén así que aparentemente secuestraron el aparato y armados se treparon bajaron en la prisión en un patio amplio y de ahí a la fuga. Y tanto que nos humillaron cuando sucedió eso en México País bananero Después se repitió en otra parte del mundo no recuerdo dónde pero ya después de que Kaplan había abierto esa oportunidad en lo que se convirtió ¿Cómo le llamaron? ¿La fuga del siglo? La fuga por lo menos de esa mitad del siglo, sí. Es que fue sorprendente fue una aventura Es que nadie reaccionó se quedaron viendo Es que nadie se imaginaba creían que era un oficial Sí Habrán paso ¿Quién puede llegar en helicóptero a la cárcel? Pues solo el secretario de gobernación o un dirigente de la policía o algo así Además estaba con señales de que era un aparato oficial policíaco Como clonado Ándale, exacto En Malasia despertó la indignación la foto de una boda Es que es el matrimonio de una mujer de 11 años Prácticamente una niña ¿No? Sí Con un hombre de 41 Indignación internacional Esta imagen de una niña de la mano de su nuevo esposo después de la boda circula en internet y la ira despertó de este hecho en un país de mayoría musulmana Aparte el novio ya tiene dos esposas y seis hijos entre cinco y dieciocho años Los padres de la novia con pocos recursos aceptaron el matrimonio con la condición de que viviera con ellos hasta los dieciséis El hombre tiene una situación económica desahogada y es comerciante Tan abusivo el novio como los papás Desgraciadamente hay lugares en donde la pobreza de la gente prácticamente convierte este hecho que debía ser social en un negocio Sí y desgraciadamente el Islam permite esto No pone ningún obstáculo a este tipo de atrocidades Y es la mejor salida Nosotros lo vemos desde acá y decimos ¡Ay qué malo! Pero era eso morirse de hambre o terminar vendida por peores condiciones Por lo menos va a estar con ellos hasta los dieciséis y le garantiza después una vida económica y social aceptable De otra manera se muere Los niños no acaban de ser inquietos traviesos por naturaleza por naturaleza juegan todo el día corren y de repente están arriba y luego están abajo pero en Polonia este niño accidentalmente se encerró en una lavadora Esa hiperactividad puede causar tragedias como la que ocurrió en Polonia Un menor de tres años murió en el interior de ese aparato Estaba jugando escondites con su hermano En el entretenimiento el menor decidió meterse al interior del electrodoméstico y cerró la tapa pero no se imaginó que sería el último acto de su vida Luego de un tiempo de locura de buscarlo su hermano desistió y dejó de hacerlo Los padres se encontraban durmiendo cuando ocurrió el hecho El menor fue internado de emergencia cuando se le descubrió pero falleció en el hospital Causa de la muerte asfixia No se puede descuidar así a un ratoncito a un monito a un elemento que pueda propiciarse un problema menos un niño ¿Sabes qué? Son tan pequeñitos que caben en cualquier huequito de una casa en una caja en un refrigerador en este caso en una lavadora en una cubeta y no los distingues a mí me criticaban mucho porque hubo una ocasión en que le tuve que poner cascabeles a los zapatos de mi hija porque nos daba cada susto cuando se escondía pero ni modo por lo menos sabías que estaba despierta que andaba por ahí sabías dónde andaba pero como papá no te puedes descuidar La ciudad de Seattle pone en vigor una normativa que prohíbe a sus más de cinco mil restaurantes cafés y comercios de alimentos distribuir popotes y utensilios de plástico Las penas son multas a partir de 250 dólares La medida convierte a esta población Seattle en una de las primeras grandes urbes en prohibir este tipo de artículos de plástico Abarca vajillas tenedores cucharas cuchillos y en caso de que un cliente los solicite el comercio deberá proveerles alternativas reciclables Los popotes durante muchos años los usamos de papel Y ahora están hechos de otro material que también se diluye con el tiempo Los cortábamos había una plantita que cortaba uno y era hueca y servía de popote como bambú tipo Es una medida sana que ojalá se adopte en el mundo entero Es una paja por eso en España les dicen pajas a los popotes exactamente Aquí en México ya hay restaurantes que ya no te ponen la bebida con popote ya de entrada no te piden y el otro día encontré uno en el que alguien pidió un popote y le dijeron no trabajamos los popotes Bueno también ya estamos exagerando un poquito saca uno el popote y se le quedan viendo como criminal Estuviera uno matando al planeta pues tampoco tampoco va por ahí y la medida no puede empezar de abajo hacia arriba no puede empezar el gobierno no ha entendido que está gastando su dinero inútilmente no use popotes esas campañas son inútiles completamente tienen que empezar de arriba cancelando la venta de popotes en España todo está listo para dar la bienvenida al chupinazo pero en San Fermín 2018 este año una iniciativa está llamando a las mujeres a vestir de negro en protesta ya se imaginarán por qué indignación y duelo porque la manada está suelta el mensaje se está volviendo para circular en diferentes redes sociales quedan cinco días apenas para los San Fermines los primeros con la manada en libertad provisional la salida de prisión de los cinco hombres acusados de abusar sexualmente y no agredir como pedía la fiscalía a una joven en dos mil dieciséis ha aumentado aún más el rechazo social en torno a uno de los casos de violencia machista más conocidos en los últimos años y contra el que se han posicionado también diferentes personalidades políticas las protestas contra esta actitud es una iniciativa circulando a través de redes sociales pero a los que deberían de castigar son a los jueces que fueron tan laxos con estos sinvergüenzas no es que ya se determinó la sentencia si yo y tienen otro tipo de señalamientos en su código civil pero también fue un abuso terrible el que cometieron estos tipos no puede ser que se aplique la ley tal cual con esas agravantes pero entonces están pidiendo que los jueces violen la ley no tampoco se tiene que modificar la ley exactamente como sea ya se creó un precedente y ya va a ser porque estos abusos este este último si llegó a un juicio pero cada año se decía que sucedían cosas por el estilo y las mujeres no presentaban una denuncia por la fiesta por el escándalo por todo lo que se movía alrededor entonces como sea quien lo vuelva a intentar yo creo que ya lo va a pensar dos veces y no se va a dejar llevar por el fervor de que están tomando de que está todo el mundo alegre y de que esto quede como si nada hubiera sucedido ahorita ya va a haber mucho más cuidado por parte de las mujeres y menos temor a denunciar en caso que se dé un abuso de este tipo y es que México tiene fama de que sus hombres son muy machos y que vivimos en una sociedad machista no hombre es que no conocen la sociedad española son peores pero creo que está funcionando al revés y por eso tratan de unirse ahora a las sociedades porque las que hubieran podido denunciar dijeron para eso no mejor no el resultado es adverso y los hombres se envalentonaron si no empezamos a cambiar la ley vamos a seguir igual por lo menos allá